Bien, te seguimos aquí en Explosión TV desde el Teatro Sol. Hoy en el comienzo de temporada tenemos varias entrevistas. Hoy está conmigo aquí Jaisa Canela. Saludos, Jaisa. Saludos. Un placer que estés con nosotros. ¿Quién es Jaisa? Es fisiculturista, es entrenadora personal y va a estar compartiendo con nosotros. Gracias. Cuéntame un poquito de ti, Jaisa. Pues mira, hace dos años atrás, en el 2019, en mi última competencia en fisiculturismo, ahora mismo estoy en dos gimnasios como entrenadora personal. Estoy más fitness como anteriormente había ido allá y ahora mismo estoy en Champions Fitness que es moca. Ok, excelente. Y ahí tú estás como entrenadora personal, todo aquel que quiera tonificar sus áreas o quiera que tú lo eduques para estar bien físicamente, en salud, tú lo haces. Exacto. ¿Participabas en fisiculturismo? Sí. ¿Cómo te fue ahí? ¿Qué experiencia tienes en eso? ¿Qué premios ganaste? Pues yo competí cuatro veces. La primera competencia gane el segundo lugar. Pues estoy pensando a finales de este año o a principios del 2022 competir nuevamente. Ok. Me imagino que eso es una rutina bien sacrificada. Sí. Una dieta bien estricta. Los entrenamientos también. Yo siempre te sigo y siempre veo que tú eres muy rigurosa con eso. Sí. Tú siempre estás dándole dudo a lo que es las pesas, al entrenamiento, pero también a la salud, cómo es saludable. Ahora mismo estoy por abrir un negocio de comida saludable también, en Aguada. Excelente, que ya nos vamos a estar enterando próximamente cómo va a ser. Y lo importante de esta entrevista es que Jaisa va a estar formando parte de nosotros en la nueva temporada y va a estar a cargo del segmento de Fitness Club. Así que todos esos que en casitas quieran aprender un poquito, quieran tonificar, quieran hacer sus cositas, tienen que estar pendientes de la explosión TV porque esta es la dama que va a estar llevándole ese entrenamiento a ustedes. ¿Verdad que sí? Eso es así. Y vas a decirle de todo, de cómo tonificar, cómo subir. Exacto. Si quisieran seguirte, quisieran saber un poquito más de ti, ¿qué pueden hacer? Pues me pueden seguir en Facebook como Raiza Canela Lamberti o en Instagram Raicanela91. Excelente, Jaisa, te doy la bienvenida. Gracias. Y agradecido por esa oportunidad en el día de hoy. Gracias a ti. Nosotros seguimos en Explosión TV.